Cuatro chicas que quieren hacer Mosh Una, dos, tres Vamos, acá arriba Una más Una más allá Dos 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 Muy bien, muy bien ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¡Ahora, todos acá! ¡Atajadas, Lago! ¡Atajadas, Lago! ¡Atajadas, tiba! ¡Póndense! ¡Ale! ¡Bien juntos, Lago! ¡Bien juntos! ¡Ajuntos! ¡Bien juntos! ¡Bien juntos! ¡Hey! 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 ¡Bienvenido! ¡No es lo que te llevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!